El arte se hace desde la diferencia, entonces el arte tiene que ser muy acogedor de la diferencia, para que cada persona encuentre el lenguaje a través del cual se puede expresar. Están surgiendo festivales donde a través del arte se abren nuevas posibilidades de que las personas con discapacidad puedan redefinir qué es la discapacidad para ellos, para nosotros en nuestros propios términos. En la discapacidad hay una gran riqueza, un gran capital creativo. Desdramatizar el concepto de discapacidad, ¿no? Nombrar las cosas por su nombre, quitar la barrera del miedo y de ahí ya se pueden empezar a hacer otro tipo de cambios. Identificar las formas en que hemos excluido las estrategias, a veces muy abiertas, a veces muy soterradas, en que hemos excluido, para poder empezar a incluir. Luego a veces dedicamos talleres o dedicamos capacitaciones a personas que tienen discapacidad. y en realidad quienes tenemos la discapacidad psicosocial, venimos siendo nosotros. El país Umarana Vivir la ciudad como una persona con alguna discapacidad es a veces un juego extremo, ¿no? Porque no hay por dónde pasar a veces sillas de ruedas. El reto mayor no es la infraestructura, es el cambio de paradigmas en la actitud mental de las personas. Pues que gracias por enseñarnos nuevas culturas y nuevas cosas para respetarnos y apreciar a los demás. A mí me parece genial este festival, me parece que se tiene que repetir, lo aplaudo enormemente, me parece una gran labor, un gran trabajo. El festival es parte y todos somos parte de amar nuestros cuerpos, no a pesar de nada, no en un futuro, sino como son. El festival es parte de amar los cuerpos, no en un futuro, sino como son.